Soy Jacqueline Pardo, soy orgullosa madre soltera. Me quedé sin trabajo. En ese momento se me cayó el mundo encima. Una prima me contó del programa Jale. La verdad al principio no creí. ¿Cómo son las cosas? Ahí consiguió un trabajo nuevo. Soy la primer mujer certificada en Montecargas. La certificación me la entregó el propio gobernador. Ahora cuando llega a casa y mi hijo me recibe con un abrazo, me doy cuenta que es una suerte y un orgullo vivir en este estado. ¡Luchones! ¡Aquí así somos! Nuevo León. Unidos logramos más.